El humor es un viaje de ida. El que no conoce Morón es la orgía de las baratijas, ¿sí? Vos llegás a un local de Morón y de pronto no tiene puerta y tenés olla, 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 táper, táper, táper y en el fondo tenés todo lo de la librería, ¿viste? Como que esa es la prioridad del barrio, ¿viste? La risa le pone color a tu vida. Y a mamita no le daba el cuero para comprarte todas las temperas, entonces te compraba, no sé si fueron tan pobres como yo, una tablita de un plástico muy blandito, como con 45 acuarelas. Esas acuarelas no se ablandaban por nada del mundo. Y era lindo porque tenías 45 colores, pero a todas le ponías agua y todo daba marrón. Hora de reír con Mario y Caro. Este domingo a las 11 de la noche por Canal 9.